¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! Un vídeo de Is Hierro, compañeros Explicando todos los Pokémon de canto Hace bastante tiempo que no reaccionamos a un vídeo de Is Hierro Estoy volviendo a repetir la intro Porque me ha craseado el OBS Y llevaba un minuto de vídeo Pero bueno, vamos a volver a reaccionarlo No pasa absolutamente nada, hacía bastante tiempo que no reaccionamos a un vídeo de Is Hierro He visto este de explicando todos los Pokémon de canto Vamos a ver en qué se basan todos los Pokémon de canto Creo que nunca hemos visto un vídeo de estos, creo Hemos visto muchos parecidos Eso es verdad, es una realidad Pero nunca hemos visto ninguno de estos ¿En qué estarán basados los suscriptores? ¿En Mew? ¿Mewtwo? ¿O quizá en Ratata? Pues no lo sé, la verdad Salto de suscripción Hoy tengo que explicar todos los Pokémon de canto Vámonos Todas esas criaturas del señor que aparecieron en la primera generación y que conquistaron nuestros corazones Que no sé por qué esa... Bueno, da igual No voy a parar el vídeo Que alguien diga en comentarios que no le gustan los Pokémon de esta etapa Lo dudo Bueno, pues a mí no me... Ya tenía que venir el oportunista de Twitter Vale, venga, venga He dado antes me gusta Y también he puesto un comentario Bulbasur es Dios, nada me falta ¿No? ¿Por qué he puesto ese comentario? Pues pues no sé Suscribiros y decide en los comentarios la frase clave de Bulbasur es Dios, nada me falta ¿Cómo? Y así igual hasta manifestáis riquezas y salud Dicho eso... El día de la marmota para mí Bulbasur, el primer inicial de Pokémon Para muchos es considerado la primera... Esto es un sapo Es una rana A ver, viene basado de Bulba De la Bulba de aquí atrás Y de Dinosaurio ¿Vale? Y luego aparte creo que también viene de... En japonés Semilla Y Emociones Extrañas ¿Vale? Emociones Extrañas Fijaos lo que sé de Pokémon, eh Era criatura de todas ya que aparece como el número uno de la Pokédex Amigos ¿Soy el puto amo o no? Lo soy Lo que sabe el niño ¡Lo que sabe el niño! ¡Wowers! ¿No? Es lo que hay Aunque veáis que es extremadamente cabezón El gran poder defensivo y ofensivo de esta ranita Porque sí, es una ranita Proviene de su bulbo Que utiliza para salir de cualquier tipo de situación En este mismo lomo desarrolla... Bulbasur top 5 starters Y nadie me baja de este carro Para competitivo por lo menos Distintos tipos de... Y para lo que puede ser incluso el top 1 Semillas Unas le sirven para alimentarse e ir adquiriendo nutrientes Y otra es única Sin... ¡Nadie me baja del carro este! Una que nace Que va brutando con el paso del tiempo Agrandándose a medida que absorbe los rayos del sol Aunque en el anime le vimos de primeras teniendo un comportamiento algo orgulloso Realmente es un Pokémon afable Lo que hace que muchos entrenadores los... ¡Muchas gracias Vegetta! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Grate! Incluso ayuda a otras criaturas que se encuentran A ver el mensaje de Vegetta Buena suerte con el log Llevo dos meses con mi novia Podrías poner un nombre de un Pokémon a mi novia Ella se llama Ana Y nos gusta Pokémon Y yo tengo más de 5 años en YouTube Porque has hablado como si fueras... No sé... Americano o algo así Yo tengo más de 5 años en YouTube Porque has hablado como si... Como si fueras Tarzan Buena suerte con el log Que llevo dos meses con mi novia ¿Podrías poner un nombre de un Pokémon a mi novia? Ella se llama Anna Creo, creo que no es inglés No es español, ¿eh? O no hablas mucho español Pero le pondré... Recordaré ponerle a Anna un mote a un Pokémon Sí, ¿por qué no? ¡Vivan las novias, coño! Con su evolución y visor Las cosas van madurando Y su simpático aspecto Cambia para ofrecer uno más serio y agresivo Me gusta Su nombre ahora sería producto de la unión de dos palabras De una hiedra y del mismo... Yo soy de Barcelona Pero tú español no hablas, cabrón, ¿eh? No sé, muy raro Muy raro Rarrete, ¿no? Odinosaurio Que os detallé antes Vemos que su vulvo se ha desarrollado notablemente Y de él brota un predominante capullo de color rosa Lo curioso es que gracias al desarrollo de este capullo Y visor desprende cierto aroma que resulta atractivo Tanto para personas como para Pokémon Y alerta del creciente desarrollo de su flor Una de las actividades favoritas de este Pokémon Es tomar el sol plácidamente Tanto por su propia satisfacción Como para que su flor pueda ir creciendo Mientras realiza la fotosíntesis A diferencia de su prevolución Y visor ahora tiene sus orejas descubiertas Su cuerpo se torna en un tono más azulado Y gana un considerable peso cuya... A ver, si se tira Si se tira Dos minutos por cada Pokémon Y el vídeo dura 19 minutos No entiendo que vaya a explicar Todos los Pokémon de canto ¿Entendéis lo que quiero decir? No lo entiendo No lo entiendo Algo no me cuadra de matemáticas Esta tarea no es cosa fácil Ya que conforme su flor fuese creciendo Más difícil sería para él aguantar su peso Llegando por inercia a su esperada evolución Con la que sostendría sin problemas Todo lo que podría brotar en su espalda Tened en cuenta que Venusor pesa 10... Mira, mira, es brutal Este Pokémon es brutal Veces más que un iVisor común Por lo que se explica perfectamente Cómo aguanta El impresionante desarrollo Del pequeñito bulbo Que tuvo al principio De su rama evolutiva Cómo le gusta Cómo le gusta Hablar con palabras bonitas El impresionante bulbo Que tiene Ben Sur Joder Este pavo El que habla Yo un día estaba viendo la tele Y le vi En En First Dates Te lo juro Este tío fue a First Dates Yo flipé La verdad No me acuerdo qué es lo que pasó Qué es lo que ocurrió Pero yo le vi Le vi en First Dates A Hierro Lo que poco a poco fue brotando En un capullo rosado Rodeado de unas hojas Treno Agudas Ahora Ha terminado siendo una gigantesca flor Que se sostiene en un formidable tronco Y en cuyo epicentro Tiene una pronunciada corona Que varía dependiendo De si el ejemplar de Corona Una corona El problema de los tres cuerpos Viene de un libro Dicen Bueno he visto al Ser Capo Decir que no mola mucho Yo que sé Es macho o es hembra Al igual que su prevolución Su flor desprende un aroma Pero en esta ocasión No resulta tan estimulante Sino que más bien Es relajante Utilizándose con fines meditativos Y curativos Si un Venusor Tiene su flor grande Y sus pétalos Poseen un color Vivo Y llamativo Eso nos quiere decir Que posee una salud Fantástica Y que emitirá Mayores y mejores aromas Los cuales Incluso se potenciarán Después de un día de lluvia Además esta flor Esto es oficial Lo que está diciendo Porque en que momento En que momento Nos hemos entrado de eso Inspira en una reflexión De la alma entiendo Que es considerada La flor más grande del mundo Ya que puede llegar A medir más de un metro Y puede pesar Más de nueve kilos Tremendo Pedazo flor ¿no? La flor también te digo Su diseño recupera Los colores De su primera etapa evolutiva Y lo curioso Es que su diseñadora Creó a toda su rama evolutiva A partir de esta última evolución De Venusor a Ibisor Y de Ibisor A Bulbasaur Charmander El primer contacto Que tuvimos con esta criatura En el anime Fue en un estado Alicaído Enfermo Y estando muy cerquita Alicaído Apuntes La distinción De la llama De su cola Y realmente Su explicación Proviene de su representación animada Ya que toda la vida Y la salud De un Charmander común Se ve reflejada En el estado De su llama Es un indicador De su fuerza Y de su ánimo En caso de que tenga Una gran viveza Puede incluso Soportar lluvias Ya que en cuanto Contacte el agua Con su cola Esta se evapora Y no sufre Ningún tipo de problema Por ello Si está calmado Su llama Arderá con tranquilidad Y si está furioso Arderá vigorosamente Lo curioso es que Cuando son bebés Suele ser muy común Que se quemen Con su propia cola de vid Qué cabezón ¿No? Aquí Su nombre proviene De la fusión De dos conceptos Del carbón Y de una salamandra Aunque en japonés Cambia su significado Ya que simboliza Simplemente A un lagarto de fuego Como Nada, tremendo Podréis notar Lo que más llama La atención De su diseño Con la traducción latina Tío A lo mejor Podían haber traducido Los nombres Tío Uy si se la polla Los nombres de los Pokémon En vez de llamarlo Charmanden Llamarlo Comadreja de fuego O cosas así Tío En plan Súper random Se la polla Se la polla Con la fuego Adelante Con la fuego Desaparecerá Con su evolución Y reaparecerá En su última fase evolutiva Charmeleon Es la rara Abyss De su cadena evolutiva Su diseño Tiene una viveza Rojiza Única Que refleja Su cambio de carácter Disfruta enormemente De las batallas Es orgulloso Provocador Y cuanto más difícil Es su oponente Mayor fuerza Adquiere su llama Al ir madurando Ahora ha desarrollado Unas prominentes garras Que utiliza Para acabar con sus presas De ahí que sea capaz De aprender el ataque Garra metal Pero no penséis Que es su único método De combate Porque también utiliza Su ardiente cola Para asestar Golpes letales Con Charizard Con Charizard se repite Casi casi La misma historia Que con Charmeleon Este dragoncito europeo Es orgulloso Como el que más Y recupera El color naranja inicial Que tuvo en un principio Siendo un Charmander Desarrolla unas gigantescas alas Que le aportan Su tipo volador Permitiendo que sobrevuele Los cielos A más de un kilómetro De altura Y el fuego que emite Es tan Pero tan potente Que incluso Puede derretir rocas Su excesivo poder Que puede resultarle Sorprender Que gigachat de Charizard Es brutal tío Esta escena es increíble De Pokémon Origins En un principio Es lo que provoca Que algunos Charizard Hayan La pelea de Mewtwo Contra Charizard Es absoluto cine Evocado por accidente Absoluto cine Incendios forestales Como curiosidad Esto es justamente Lo que sucede En Pokémon Ranger Hay también otro detallito Que lo hila Con su Mega Evolución X Y es que si se enfurece Lo suficiente Su llama puede llegar A provocar pequeños Destellos azulados Que en su Mega Evolución Llegan a extenderse del todo Tal y como sucedía Con Charmeleon Le excita enfrentarse A rivales dignos de él Pero si no está a su nivel Prefiere no utilizar Su elemental fuego Y ataca físicamente Toda la rama Cultiva de Charizard Suele vivir en manadas Y en ambientes montañosos De los iniciales De canto Squirtle Es quizás El más incomprendido No por falta de cariño Ojo se viene No por tener Una gran ausencia De atención Vamos Quien no quiera este Pokémon Absolutamente Todos le amamos Pero es que Por regla general No se entiende Al 100% La biología De esta tortugita Al igual que lo que define A Charmander Es la llama De su cola Lo que define a Squirtle Es su caparazón Que comienza siendo Una pequeñita forma elástica Recién nace Y que si la golpeas Te genera un efecto rebote Muy curioso Pero que conforme madura Adquiere una grandísima Fortaleza y dureza Por lo que si pretendes Golpearle con tu mano No va a rebotar Sino que probablemente Te vas a hacer daño Este mismo caparazón Lo utiliza como método Defensivo en sus combates Como guarida En la que refugiarse Cuando se va a dormir Y también lo usa Para mejorar drásticamente Su velocidad Cuando está nadando Esto lo consigue gracias a su forma redondeada Y a las pequeñitas hendiduras que posee Facilitan su movimiento Ya sea en aguas dulces o saladas En japonés A Squirtle se le conoce únicamente Como una tortuga de estanque Simpática y simple En inglés Sin embargo Se le dotó del típico nombre Que te une varios significados Un chorro de agua Propio de sus movimientos Y la palabra tortuga Que más representativa No podía llegar a ser Como habréis podido ver Squirtle es una tortuguita común Sin mucho misterio Pero es con su evolución Tío Si a una tortuga En la vida real Le quitas el caparazón ¿Se muere? ¿O puede vivir? Se muere, ¿no? O sea Se muere literal Es parte de su esqueleto Tiene los órganos Ligados al caparazón Vale, 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 vale Yo lo he hecho Y sigue viva Bueno El caparazón es parte De su cuerpo O sea Cuando nacen Ya nacen con caparazón ¿No? Y el caparazón Está hecho Como de hueso ¿O de qué está hecho exactamente? Es que es una locura Es fumada O sea El caparazón este ¿Tiene algo biológico O es puro hueso? Es su esqueleto Está hecho de calcio Vale, vale Muy guapo La verdad El tema de los caparazones Es una locura Con la que va ganando Cierta inspiración mitológica Proviniente de Japón La enrevesada Y abstraída Cola de Squirtle Ahora se transforma En una peluda Que recuerda Al Minogame Una gigantesca tortuga Que apareció en el relato De Urishima Taro Y que se caracteriza Por las algas Que posee su cola Ambas criaturas Comparten algo más Que su parecido físico Ya que guardan Una analogía Aún más simbólica Minogame en Japón Representa la persistencia Y la longevidad Y se dice de Wartortle Que puede llegar a vivir Hasta 10.000 años Venga Conforme este Pokémon Madure y adquiera Estos miles de años Su cola se irá oscureciendo Y de su caparazón Brotarán pequeñas Alguitas y musgos Que lo conectan Aún más si cabe Con el Minogame Ahora Buas Ojalá Ojalá Eh Squirtle sea un starter De Pokémon Leyendas Kalos Tío Y veamos un No sé Un Blastoise De Kalos ¿Sabes lo que te voy a decir? Que tenga algas O algo así Que sea planta agua O algo Sería muy bueno Sería muy guapo La verdad Wartortle Tiene dos orejas Representadas Con unas alas Que no le sirven Específicamente para volar Sino para mejorar Su rendimiento Y su equilibrio Cuando nada Tal y como sucede Con el resto de evoluciones De Kanto Su apariencia Se vuelve más agresiva Guardar el clip Por si acaso Luego tengo que ponerlo Cuando salga Y se oficialice Y se confirme Intimidante Con la que le sobresalen Dos pequeñitos colmillos Sin embargo A diferencia de sus compañeros iniciales Su color corporal Se mantendrá intacto Una vez evolucione A Blastoise Esta evolución Me parece De las maravillas Más increíbles Que nos ha dado Pokémon Piensa Una tortuga Con cañones Parece Digimon Pero no Es Pokémon Como concepto Es alucinante Desglosando Esta última evolución Sí, pero la verdad Que no tiene mucho sentido Seamos honestos Sentido no tiene Empático Squirtle Tengo que destacaros Que originalmente Blastoise No iba a ser Su fase final Es verdad Mira, mira, mira Esa iba a ser El Blastoise Mucho más sentido, ¿no? Sino que iba a tener Una Esto es real, eh, chicos Por si no lo sabéis Respecto mucho más cercano Al diseño de Warthurtle Por suerte Se terminó descartando Esta idea Y se añadió A este titán Cuyo primer diseño conceptual Lo pudimos apreciar En 1990 Con una ausencia De sus cañones Para los japoneses Blastoise Representa a la tortuga En su máximo esplendor De ahí el nombre Que le dan Kame más Max Si Charizard es capaz De derretir piedras Con su aliento Blastoise No se queda atrás En fuerza Ya que con sus cañones Puede atravesar Placas de acero Y además Lo hace con una Sutil precisión Y a gran distancia Lo que hace Que diversos equipos De bomberos Utilicen a estas criaturas Para apagar incendios Parte de la Pokédex De Pokémon Rojo Fuego Destaca que utiliza El peso de su cuerpo Para acabar Con sus enemigos Lo cual Tiene sentido Teniendo en cuenta Lo grandote que es Pero pierde Cierta credibilidad Ya que en realidad Pesa 85 kilos 5 kilos menos Que un Charizard Y Vaya 15 menos Que un Venusaur No pesa mucho A pesar de esta dualidad De ideas Sí que es cierto Que Blastoise Adquiere mayor peso A medida que sus ataques De aguas Oye ¿Qué le pasa En la cara A esos Blastoise? ¿No son como muy raros? Se van volviendo Más y más Han hecho Caterpie Tiene un valor Incalculable Dentro del universo De Pokémon Fue el primer Bicho registrado En la Pokédex Y el primero Que conocimos En su serie animada Su apariencia Bebe directamente De lo que es Una oruga Paipilio Troilus Añadiendo en su cuerpo Distintos círculos amarillentos Que tienen el fin Ya lo sabía Ya lo sabía El órgano carnoso Que le sobresale De la cabeza Se inspira en un Osmeterium Que en la vida real Sirve para emitir Feromonas Pero en Pokémon Caterpie usa Esta entera Para debilitar A sus oponentes Emitiendo un Horrible y desagradable Olor Sus pequeñas patitas Las utiliza como ventosas Para escalar Cualquier tipo de superficie Y tiene un apetito Sorprendente Porque es capaz De engullir Centenares de plantas Algunas Siendo incluso Más grandes Que su propio tamaño Metapode Es el Pokémon Metamorfosis Por antonomasía La evolución O sea Este vídeo es interesante Pero más interesante es ¿Cómo coño Va a meter 150 Pokémon En 10 minutos? Te lo prometo, ¿eh? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo coño Lo va a hacer? Necesito tu clip De ayer Estrellándote Para meterlo En mi vídeo Calvo Eh... Pues no sé No sé dónde está El clip, cabrón No sé dónde está El clip La verdad No me jodas Que va a dividir El vídeo ¿Va a dividir El vídeo? No me toques los cojones Y cierro Por favor, te lo pido, ¿eh? Aquí pone Explicando todos Los Pokémon de canto Es un clipbait Me he comido clipbait No me jodas Eh... De Grefg, paga la sub Hola... A... Hola, una pregunta Si eres calvo Y te implastas Que los sigues siendo Por los memes Que por su eficiencia En combate Es algo más Que una crisálida Común Su coraza verdosa No es su auténtico cuerpo Sino que este Se esconde en su interior Al principio De su desarrollo Que alguien le diga de la Super Grefg, si queréis el clip, por favor. Yo estrellándome. Es extremadamente débil. O pasar el clip. Es que creo que tiene que haber el clip por ahí, pero no sé dónde están. O sea, no sé si lo hicieron. Creo que sí lo hicieron. E incluso os diría que no posee un estado sólido. Regalarle a su chat, que voy a jodir yo este mes. Efectivamente, coño, que tiene que pagarle a Pereira 40.000 pavos. Venga, coño. Poco a poco, Butterfree va tomando forma en su interior, pero hasta que no está del todo desarrollado, depende casi de forma exclusiva de la rigidez de su capullo, el cual siempre está inmóvil. Por suerte, se dice que Metapod tiene un caparazón que es tan duro como el acero. De la crisálida con forma de media luna pasamos a la primera mariposa de Pokémon. Butterfree se encuentra inspirada, como no podría ser de otra manera, en una mariposa con un toquecito antropomórfico. No penséis que sus enormes hojazos son los que más llama la atención de este Pokémon, porque no es así. Su gran fuerte proviene de sus áreas, las cuales utiliza para moverse una grandísima velocidad con el objetivo de extraer polen. Le regalé la Sufa de Grefg. Mira, mira cómo pone el XD del hijo de puta. Míralo. Espera, espera, espera. ¿Qué Pokéball tiene Grefg? Ah, vale. Tiene la Pokéball normal. Vale, pensaba que... No sé por qué había visto la Ultra Ball. Yo ya estaba diciendo, ¿pero qué hojón es esto? ...a posibles depredadores que se encuentren en su camino. Cada una de sus bandas están recubiertas por pequeñas escamas venenosas que, sin darse cuenta, se pueden caer mientras Butterfree vuela produciendo así pequeños polvos venenosos que al inhalar se producen enfermedades de cierta gravedad. Lo curioso es que estos accidentes también se dan cuando Butterfree está quietecito o dormido porque incluso en un estado de descanso jamás deja de batir sus alas. Además, ambas están protegidas por una capa impermeable que permite que pueda desplazarse incluso en días lluviosos. También utiliza sus alas como método de defensa para huyentar a Pokémon que deciden atacar a Caterpín defensos. Es por ello por lo que se reconoce que Butterfree posee cier... Pero esto es muy falso, quiero decir. O sea, bate sus alas para decirle adiós a Fearow. En los juegos de Pokémon, Fearow se come un Butterfree y se la suda, tío. Se come un Butterfree y se come a Caterpie. Le da igual y ya está, ¿sabes? Esta mentalidad de colmena que no es especificado del todo en las Pokédex del universo de Pokémon pero que se evidencia por sí misma. Para muchos, entre los que me incluyo, Widdle ha sido el segundón gusanito que ha estado a la sombra de Caterpie. Pero nada más lejos de la realidad de este Pokémon que mide exactamente igual que su compañero Verdoso tiene diferencias increíblemente relevantes que le convierten en una criatura con una gran idiosincrasia. Caterpie pesa 3 kilos. Tócate los cojones, menudo bicho. Hola, me mandas un saludo, porfa. Saludos desde México. ¡Claugamer! Un saludito. Comencemos hablando de su aspecto, siendo más amenazante y peligroso. ¿Quién tiene mejor Prime? ¿Fona Calvo o Gref Calvo? Gref Calvo, 100%. Mi Prime está por llegar todavía, chicos. Todo gracias al llamativo aguijón que tiene en su cabecita que mide 5 centímetros. Aunque utiliza sus pequeñas... Mi Prime Calvo estará en el megaloque de este año. Ahí estará mi puto Prime Calvo cuando gane el megaloque. Ahí estaremos. Su sentido del olfato está muchísimo más desarrollado y su temperamento es más agresivo e incluso vengativo. Si tú amenazas a un Caterpie, este tratará de esconderse, pero si lo haces a un Weedle, prepárate porque de primeras tratará de atacarte y si no consigue derrotarte, tratará de llamar a su colmena para acabar contigo. Kakuna actúa de forma paralela a Metapod, solo que en vez de ser el puente que conecta con una mariposa, lo hace con una mortal avispa. A nivel de diseño, está cristalito. Soy muy fan de este tío, te lo digo en serio. Una mortal avispa. Es la contraparte de la evolución de Caterpie. Sus ojos no son depresivos ni de color blanco, sino que emiten una feroz mirada agresiva y posee un... Espero que llegue a Rattata, por lo menos. Esto nunca lo hemos visto en un anime, ¿verdad? Las guadañas esas que dicen. Su edad que pocos entrenadores han llegado a confirmar este dato. Su evolución vidril se inspira en un avispón gigante japonés siendo tan agresivo como cabría esperar de un diseño tan amenazante. Ya os comenté que Weedle es vencantivo pero su culpa se volvó y va a ser multiplicado por 10. Si se siente amenazado, llama a toda la colmena para acabar contigo. Por eso es muy común que decenas de vidril ataquen en enjambre. Son increíblemente territoriales, más rápidos que un Butterfree común y usan sus tres púas venenosas para acabar contigo, siendo la de su cola la más potente de todas. Con Pidgey muchos nos enamoramos del tipo volador y de las aves que te aparecen en cada región. Su última evolución a muchos nos acompañó durante generaciones pero su primera fase evolutiva ya hablaba muy bien de este pequeñito gorrión. Según se pudo ver en los datos de la beta de Pokémon Rojo, este pajarillo iba a llamarse Pidgey, olvidando por completo su última letra. Son valientes, muy polivalentes y se adaptan prácticamente a cualquier ecosistema y por regla general no son agresivos, aunque en el anime se les haya podido representar de esta manera. Sí se siente. Bueno, en el anime no son tan agresivos, los que son agresivos son los... El otro, el Spiro. Ten acorralados o asustados tratan de despistar a sus oponentes. ¿Quieres tanto su gran que te hacierto privado? Estoy hasta la polla del anuncio de Nesquik, por favor, te lo pido. Hasta la puta polla de Omar Montes, de verdad. que agitan o bien con sus pequeñas patas o con sus extensas alas. No tienen problema al volver a su nido ya que su sentido de orientación es sobresaliente y lo tienen muy agudizado para protegerse de ataques de sus depredadores naturales, Ekans o Snisel. Un detallazo que posee su diseño y que se mantendrá en sus respectivas evoluciones es la sombra de sus ojos que recuerda enormemente a las representaciones de Ra y de Horus de la mitología egipcia. ¿Sabéis cuál es la mayor diferencia que contra... Pero puede ser, hostia puta, la sombra esta. Hasta entre un Pidgeotto y su pre-evolución, su agresividad y su territorialidad. Para que os hagáis una idea, esta evolución reclama territorios con un radio de 100 kilómetros y en su epicentro crea su... Izierro te cuenta toda una historia pero el 100% de la gente dijo tiene el pelo más largo y él te cuenta toda una historia verás, verás. ...unido al cual protege con muchísima firmeza. Sobrevuela a sus alrededores tanto para conseguir alimento como para defenderse con sus afiladas garras de potenciales intrusos que pongan en peligro su hogar. Pidgey se basaba en un pequeñito gorrión y Pidgeotto se transforma en toda una ave de presa en una águila pescadora con una cresta muy parecida a una cacatúa. Con la impresión... Cacatúa. ...conante capacidad de volar a una velocidad superior a los... Y luego de Pidgey dijimos ahora lo tiene más largo. ...2000 kilómetros por hora. Nadie esperaría que Pidgey tuviese unas alas tan fuertes como para superar la velocidad del sonido. Ha dicho que puede ir a 2000 kilómetros por hora pero esta gente sabe que no... O sea, qué decir. Pidgeot no es el Pokémon más rápido de todo el juego. O sea, Electrode es más rápido que Pidgeot y es de la primera generación. Entonces Electrode que va a 4000 kilómetros por hora. Tampoco que con unos pocos aleteos fuese capaz de crear fortísimas corrientes de aire con la capacidad de destrozar árboles de gran tamaño o que pudiera detener fortísimas ventiscas que se cruzan en su camino. Es por ello que cuando despliega sus alas sus oponentes tienden a acobardarse. Su plumaje es a menudo lo más valorado por parte de entrenadores experimentados. El conjunto de sus... Sí, como yo. Fola, aléjate de mi gorrión, eh. Plumas y de su gigantesca cresta que casi iguala al tamaño de su cuerpo resulta hipnótico para los especialistas versados en el entrenamiento de Pokémon por lo que es bastante común que deseen entrenarlo. Al igual que super evolución su comida favorita son los Magikar con la sutil pero importante diferencia de que puede lo... Tío, el Pokémon Snap nunca me lo termine, tío. Nunca me lo termine. Nunca os lo perdonaréis. ¿Hay por qué no lo termine nunca? Porque se acabó el puto extensible, cabrones. Se acabó el extensible, tío. ...calizarlos y no volví ya. Puta madre que me parió. Y los caza a más de un kilómetro de altura. El pequeño y morado roedor de canto puede ser visto en incontables lugares en los que crea Madrid. Si este mes llegamos a 8.000 subs... No, no, que tenemos una zuma el jueves. ...habilidad de su gran punto fuerte al igual que su capacidad de reproducción. Rattata posee un apetito casi insaciable que hace que busque comida... Mira cómo mueve el hocico. ...durante casi todo el día teniendo cierta debilidad hacia el queso. Madre mía, qué bien te han sacado, ¿eh? GameTrooper. Joder, te han sacado. Muy bonito. Las bellotas, las nueces y la leche. Se mueven manadas con máxima cautela debido al gran miedo de ser asaltado por otro Pokémon que le supere en tamaño. Los Rattata son extremadamente miedosos y se asustan al más mínimo ruido que pueden escuchar. En caso de verse acorralado, utiliza sus afilados colmillos que van renovándose y creciendo desde que es un bebé. La única pega, que si aumentan demasiado de tamaño, pierde su capacidad de alimentarse y muere desfallecido ante la falta de nutrientes. Para evitar un final tan triste, muerden distintos tipos de objetos duros para mantenerlos cortos y afilados. Al igual que superevolución, lo que diferencia a un Rattata y un Rattata y un Rattata ¡Hostia, chaval! ¡Laitan! ¡Qué bien te han sacado, tío! ¡Qué tremendo, eh! Kate Embra es la longitud de sus bigotes, sirviendo en ambos casos como una herramienta que utiliza para mantener su equilibrio y para no disminuir su capacidad de movimiento. A un Rattata y un Rattata y un Rattata y un Rattata es la longitud de sus bigotes, sirviendo en ambos casos como una herramienta que utiliza para mantener su equilibrio y para no disminuir su capacidad de movimiento. Aún siendo de tipo normal, es un Pokémon con una excelente capacidad de natación gracias a las pequeñas membranas que tiene en sus patas traseras. Normalmente las utiliza para cazar peces en ríos o para escapar de otros depredadores. No obstante, debido a su carácter violento, es extraño que escape de situaciones en las que puede defenderse por sí mismo gracias a sus prominentes colmillos. Al ser un Pokémon agresivo, trata de intimidar a sus enemigos mostrando con ferocidad sus impactantes incisivos los cuales nunca dejan de crecer. Impactantes incisivos. Es que es tremendo este tío. El vocabulario de este tío es... Parece que te está hablando un caballero de 1800, tío. Para mantenerlos con un buen tamaño y con un aspecto afiladito, los lima con objetos de gran dureza como troncos o piedras. Si se lo propone, puede llegar a romper vallas de hormigón de un solo mordisco y rollendo con constancia te derriba hasta edificios enteros. Aunque como de todo tiene una especial predilección hacia las nueces y su enemigo natural es Arbok. ¡Dios! ¿Qué hace Logan, tío? Aquí. Pero Logan. Con el que mantiene una rivalidad digna... Perdón, chicos. Es que a Logan ayer se le rompió un diente. Y un Zangus y Viper. Bueno, 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 bueno. Explicando casi ningún Pokémon de canto podemos llamar a este vídeo, ¿eh? Me cago en la cona. Yo pensaba que iban a ser los 150, cabrón. La verdad. Se ha enrollado mucho, se ha enrollado mucho. Pero bueno, buen vídeo, buen vídeo. Me ha gustado, la verdad. Hasta bien. Me ha gustado. Media hora de vídeo. Me cago en Dios. Me cago en Dios.